Eres actriz de cine, de teatro, de televisión. Te hemos visto últimamente en La Cocinera de Castamar. Sí. Vienes a hablarnos de una peli, pero quiero empezar con los vestidos de La Cocinera de Castamar. Por eso, eso no sirve para vivir. Eso no sirve para vivir, no sirve para nada. O sea, es decir, menos mal haber nacido en el siglo XXI y tener la liberación de poder llevar ropa cómoda. Aquello, mira, si lo habitual para una actriz en una serie es que te citen con una hora de procesos, que es como que te peinan, te visten, te maquillan. Aquí era hora y media y media hora era casi dedicada a que dos personas me vistieran. Madre mía. Sí, sí, o sea, la primera semana... Sí, sí, ese es el nivel. La primera semana directamente, una de las chicas de vestuario, Cristina, me dijo, mira, lo siento mucho, pero me han dicho que te tengo que acompañar al baño, porque pedir al baño... Entonces entró conmigo al baño a hacer pis directamente. Una desconocida. Una absoluta desconocida que a partir de ese momento... A partir de ese momento era mi hermana, claro. Claro, claro, ya que ya sois hermanas de pis. Pero total, sí, sí, cuando agomeas con una persona en las primeras 24 horas de conocerla, ya computa como hermana. Es que total, no me ha pasado nunca, pero bueno, me aporto la experiencia.